La Asociación Peruano-Japonesa Lléndame de libros sin color Dámelo de infección y gármelo Uno de los sentimientos especiales de, creo yo, el más importante que los inmigrantes han sabido transmitir es el sentimiento de agradecimiento. Y esto se plasma en la donación que ellos deciden dar al pueblo peruano durante el centenario de la independencia nacional. Les deciden donar el monumento a Mancocapa. ¿Por qué deciden Mancocapa? ¿Por qué? Era porque Mancocapa fue el primer inca del Perú del Imperio del Sol, ¿verdad? Y en Japón en ese entonces era el emperador, era el hijo de Dios y al Japón se le conocía como el país del sol naciente. Entonces esa relación hizo la que decidieran en Mancocapa. Aquí se encuentra el Centro Cultural Peruano-Japonés que cuenta con ciclos de cine, charlas, danzas, conciertos y mucho más. Aquí encontrarás la exposición fotográfica Lima no es gris, que te mostrará un poco de la realidad limeña. Así que si solo conoces a Japón por su comida, puedes acercarte y conocer mucho más de su historia. Solo ven a la asociación peruano-japonesa y sorpréndete.